Bueno, la verdad que con una iniciativa del Instituto de Biología Molecular, de la Fundación del Instituto de Biología Molecular, hemos constituido un premio justamente a la investigación científica, investigadoras, investigadores, que han trascendido con su investigación, han trascendido en un aporte al desarrollo de la vida, de la naturaleza, y han pasado por nuestras universidades. Tienen que ver con una historia en la ciudad de Rosario, porque han estudiado el grado o el posgrado, más allá que hoy, puedan vivir en algún lugar del mundo o desarrollar su tarea en algún lugar del mundo. En este caso, la primera persona premiada tiene su residencia en Santa Fe, así que va a ser un gusto compartirla, darle este primer premio. Es un reconocimiento a la ciencia para poner en valor lo que significa la investigación científica. De alguna manera queremos desde la Municipalidad de Rosario, junto a la Fundación IBR, reconocer la importancia que tiene que el Estado invierta en ciencia y acompañar a los científicos en el desarrollo de un país, porque hay futuro y hay desarrollo si hay ciencia y si hay inversión en ciencia.